planteó algo que hizo que reaccionara en algunos sectores. Dijo cuánto iba a valer el dólar en 2025. Dijo que íbamos a tener un dólar de 1.200 pesos. Tres o cuatro ideas fuertes. Va a seguir la política del déficit cero, se fortaleció en eso. Anunció un dólar a 1.200 pesos. ¿Qué significa esto? Que hay sectores de la economía argentina... Vos recordás, Juan, Cristina Kirchner, Macri, Alberto, Milley. Se vuelve a repetir una vieja discusión. Que hay que volver a devaluar la moneda. Hay sectores productivos que hoy están planteando, ligados también al sector agropecuario, que hay que volver a devaluar la moneda. Milley le está diciendo a los sectores de la economía que vamos a tener un dólar a 1.200 pesos. Eso habla de una estabilidad económica. Eso habla de un país de alguna manera ideal. En el medio hay sectores que hoy están reclamando que el dólar quedó retrasado. Milley inició su gestión de gobierno con una devaluación con un porcentaje, el porcentaje más alto de devaluación de la historia de la economía argentina. Pasaron 9 meses y hoy hay sectores que están pidiendo nuevamente una devaluación. Y este es un debate muy interesante porque Milley está cuestionando fuertemente a quienes le piden una devaluación porque qué significaría una devaluación para Milley. Significa que la inflación vuelva a saltar y significa que su palabra de que iba a resolver el tema inflacionario empiece a fallar con lo cual va a empezar a perder credibilidad. Y esto es lo interesante de las placas que hemos traído porque ayer mientras hablaba Milley se dio un fenómeno muy particular. En el mismo momento que empezó la cadena del presidente se generó un fenómeno muy particular a la televisión pública que cayó de manera abrupta el rating. Los seguidores que tuvo en las redes sociales, en YouTube fue muy baja. Se había armado esta idea original de presentar el presupuesto al presidente con la idea de tener mucha audiencia y muchos seguidores de las redes. Eso no fue así. Entonces muchos sectores y analistas políticos empiezan a plantear si la palabra de Milley no comienza a desgastarse como se han desgastado las palabras de otros dirigentes políticos. Esto es una clave porque no hay gestión de gobierno que pueda llevar adelante un ajuste si la gente deja de creer en ese ajuste. Hasta ahora encontramos un acompañamiento de la sociedad muy importante y lo que muestra esta encuesta que trajimos de la encuestadora Subán Córdoba, una de las encuestadoras que mejor anduvo el año pasado. ¿Qué dirección va al país desde que asumió Javier Milley? En la correcta dice el 39,5%. Un 39,5% y un 55,1% que comienza a considerar que la economía va en una dirección incorrecta. Y un 5,4% que no sabe. Que no sabe. Esto hasta hace unos meses era al revés. Era un 50% de gente que estaba considerando y acompañando las medidas de Milley que ahora en esta coyuntura, en este contexto, hay que decir esto, esto es humor social. Si la economía en seis meses mejora... Se revierte. Esto se revierte, por supuesto. Bueno, esto es un tema muy particular que tiene que ver con la limitación del decreto del acceso a la información pública. La pasamos, es interesante, pero... ¿Cómo cree que estará la situación del país y la suya dentro de un año? Bueno, ahí la mayoría cree que va a estar mal o muy mal. Se da un poco un parecido entre más de un 51% que considera que va a estar mal o muy mal el país y su situación personal. Y alrededor de un 39, un 40% que considera que va a estar un poco mejor. En el módulo económico... Sí, ahí está. Ahí tenemos. El gobierno de Milley no cuenta con dólares para afrontar el pago de la deuda externa. Ante esta situación, ¿qué tan probable es que hace una nueva devaluación del dólar en Argentina? Lo que estábamos hablando recién. ¿Muy probable es el 42,8? Muy probable el 42,8. Y probable, o sea, esta cifra es muy importante. Probable es el 22,4. Claro, o sea que vos tenés casi el 70% de las personas, 65% de las personas, creyendo en este momento, cuando Milley dice que en diciembre del 2025 el dólar va a estar a 1.200 pesos, en este momento la mayoría de la gente cree que una devaluación puede llegar a ser probable. Sí, lo correcto. Después tenemos otra, por ejemplo, esta que dice ¿qué tanta confianza o desconfianza tiene usted en que Milley va a mejorar la economía del país? Esta también es... Claro, bueno, ahí se repite un poco lo que vimos al principio, que va cayendo la confianza en Javier Milley, casi el 55% cree que no va a mejorar y Milley está en un 41, casi 42, que cree que va a mejorar la economía del país. Exacto. Se refleja en la caída de imagen de Milley este tipo de consideraciones de la gente que de a poco como que va perdiendo la confianza en la gestión del gobierno, porque bueno, ya pasaron más de 9 meses de gobierno y se alejan las responsabilidades del anterior gobierno y se acercan ya las responsabilidades de este gobierno. Esta es importante. ¿Cuál es su nivel de acuerdo con la siguiente frase? ¿Cuál es su nivel? Dice, mi situación económica mejoró desde que Milley es presidente. Mi situación económica mejoró desde que Milley es presidente, es la pregunta. El 73,9% dice que no, que no es así, que no mejoró su situación económica. El 24,3% cree que mejoró. Estoy recurriendo a mis ahorros para llegar a fin de mes, el 64% dice que sí, el 32% que no. ¿Me estoy endeudando para poder llegar a fin de mes? El 53%, el 53% dice que sí, el 41% que no. Tengo miedo a perder mi trabajo, el 56% dice que sí, el 33% dice que no. La pobreza está aumentando en Argentina, el 77,4% cree que está aumentando, el 20% que no. Sí, ahí tenemos esta placa justo en pantalla. Estamos mal, pero vamos a estar bien. Frases que se están diciendo, que son parecidas a las que decía Menem. El 55% cree que no, que no es verdad, el 40% que sí. Ahí aparece la sociedad un poco dividida. Estamos mal y vamos a estar peor. El 53,9% cree que es así y el 41% que no. Es decir... Bueno, datos poco alentadores, digo. Claro, es la primera vez que hay una diferencia importante de AFA, digamos, en contra de la creencia que Milley está resolviendo bien los problemas. Hay que decirlo también, que no son cifras tampoco que el gobierno nos pueda revertir si es que la situación económica mejora. Esto hay que tenerlo en cuenta también porque este tipo de encuestas es interesante porque va marcando el humor social. Lo que investigó Subán Córdoba esta semana, este mes, porque estos informes lo hace en septiembre, es cuál es la relación de confianza entre la palabra de la dirigencia política o de la política o de la gestión de gobierno y la sociedad. Entonces, en vez de medir la imagen de Milley, de Macri, de Alberto, de Cristina, de Kicillof, de los economistas, lo que hace es, a través de preguntas, ver qué está pensando la gente más allá de los dirigentes políticos. Bueno, la institución que más prestigio tiene hoy, en el punto en que estamos, es que Javier Milley anunció un país y una manera de gastar los recursos del país para el 2025 y el humor social de hoy está diciendo o está cuestionando de alguna manera la mirada que está teniendo el presidente y economista Javier Milley que, vuelvo a decir, ayer subió la apuesta, se puso la cara. La gestión al hombro, podemos decir. Exactamente, que es un valor siempre en la política. Creo que uno esas cosas las tiene que reivindicar en el sentido que Milley cree que su modelo económico es el que va a resolver los problemas del país. En contra de lo que está sucediendo, me parece que a Javier Milley le está pasando lo que le empieza a pasar a muchos presidentes. En los últimos tiempos le pasó a Alberto, le pasó a Macri, que empiezan a no poder ver lo que realmente está pasando en la sociedad, que creen que es toda una discusión de la oposición, que es toda una discusión para hacerle una zancadilla, para esto, para lo otro, pero las condiciones de vida de la gente claramente se han deteriorado en los últimos años y en este último año se ha profundizado.